Bueno, quería hacer este video para recordar al árbitro de la Federación, Daniel Rodríguez, que con mucho respeto y cariño lo recordamos. Fue un gran árbitro, tuve la fortuna de ser dirigido en varias peleas por él, de ser arbitrado por él y siempre con buena exposición y respeto. Y bueno, tratando de seguir el legado que él nos dejó, que es el amor hacia el boxeo. Así que nada, saludo a la familia, a sus colegas.